Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía en el corazón y entonces me busqué creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti pareciendo ya ver los extraños. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí inició la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. un corazón que me ha derrotado volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, hay que seros, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves, lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal. Gracias por ver el video.